¿Dónde hay una lámpara? Creo que andan trasmayando. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís poncho andar aquí de noche? Bien, bien. Ya que andar entre los amigos. ¿Relajado? Pues sí. ¿Relajado como el mango? Relajado como el mango. Vamos, vámoslo. Bueno, nos venimos esta noche aquí a la orilla del río ¿Del río Paraná? Del río de Janeiro. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? A prender el juego. ¿A prender el juego? Para poner la horna. Voy a poner la horna ahí. ¿Estamos acostumbrados? Poncho anda recogiendo allá basura también para prender el juego. ¿Ves? ¿Vas a tener sabor a verano? Sí, ya viene el verano. Sí, sube bastante el ambiente a verano. ¿No te estorbo? No, no estorbo. Traiga los fósforos. Venga a ver estos bichos como tienen este tozocola aquí. Rambito. Se lo arruinaron estos bichos. Y lo cancelaron a verano. ¿Dónde lo van a poner? ¿Sostenido? No, después. Así no prende yo. ¿Crees? ¿Cómo que no prende yo? No prende ya, Rambito. ¿Vas a prender? No, ajá. Los pasteles. Para comer pasteles. Sí, pero el calor está fuerte. Hace poco dejó de llover y ya está fuerte el calor. Ajá. ¿Por qué era? ¿Y hoy estuvo algo nublado? Estuvo bien nublado el día. ¿Quién se me sacó la cobija? Todos los octubres ha sido copioso. Qué bonito es el calor del fuego. ¿Se entapeó? ¿Se entapeó copa? Mucho culo, mucho culo. Mucho culo. Como que está cuasín en cueva. Sí. Bueno, ¿y la idea de venir aquí al río? ¿Qué es, Ponchito? La idea es pasar un rato entre amigos, ¿verdad? Aquí este... A cocinar unos huevitos, frijolitos. Aquí ya que la tarde está súper bonita, decidimos venirlos para acá. O sea, hacer la cena. Sí, hacer una cenita aquí entre nosotros, al orillo del río. Hay que buscar más plástico. No hay agarrofuego. No hay como... Siempre tiran basura a la orilla del río. ¿Por qué no meten la guitarra ahí al juego? Hay que meter la guitarra al fuego para que agarra más rápido. ¡Y un matón que tiene el chando! Este chandito es mucho huma. Más que se lleva de cepa. ¡Eso es! ¡Qué bonito venir al río, prender juego! ¡Claro! ¡Claro! ¿Se siente bien? ¿Se siente relajado? Siento que es el orilla del río. ¿Y que ramba es número uno para prender juego? Más que está clarito. ¡Cosa es seria! Para bañar también. ¡Es todo! ¡Es todo! Como a este rambito le toca regalar comida a él. Ya está sudando. ¡Eso sí está caliente! ¿Ahorita puedes poner la cacerola, niño? No, que después nos vamos a bañar. Después nos vamos a meter a pescar ahí. Aunque pescado no hay, pero... Nosotros los salvadoreños nos identificamos. Porque nos gusta tirar basura en la calle, vamos. Sí, pero hoy 30... El presidente puso todos los... Los alumnos. Hoy si te vayan tirando... Hoy si te vayan tirando basura en la calle... Tienes una multa hasta de 100 dólares. No, como de 130, creo que. Ajá. Como de 60, 130. No, pero por un lado, tal vez así nos... Depende de lo que digas. Nos educamos. Tal vez así, porque ni aun así la gente... Bueno, a veces hasta por uno, por uno pasa aquí uno en vez de raja. Y es la costumbre. Es la costumbre. Del buen salvadoreño, que así somos. Es la vieja. Pero si... Pero si vas por la vía... Pública y tiras una basura, creo que sí hay multa. ¿Querés? ¿Echamos la guitarra? Jeje. Y esa bolsa que estáis ahí, dije yo, echando... Aquí ya no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. 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 Es el rabo, es coja a serio. Ahí aprende el juego. Sí, sí, por favor. Hasta pan. ¿Qué traes ahí, Fonchi? Pues sí, yo traje pan. ¿Pan? Sí. ¿Y por qué no ponen el café ya? Yo traje y ustedes. No, traje para todos. Para todos, traje. No, para mí, va. Traje frijoles. ¿Brigoles? ¿Brigoles? Frijoles molidos. ¿Natura? Natura, sí. Ya vienen molidos, Fonchi. Sí. Ya solo echarlos a la sartén. A la sartén. A la sartén. Traigo muchos testículos. Muchos huevos. Tengo muchos testículos. ¿Pero son indios o son de ajo? No, es de tiendas, Fonchi. Es de tiendas, Fonchi. Es de tiendas, Fonchi. De los de engordes. De tiendas de gallinas, Fonchi. No, pero se miran cheles. De incubadoras, Fonchi. ¿Cómo le digan? Se miran chelitos. ¿Es grave? No se me corta. No de tiendas, no de gallinas, Fonchi. No, pues ahí como los de tiendas dicen que no nacen, que son de incubadoras, no sé cómo. ¿Qué dicen? ¿No nacen? No, como a esos huevos vienen... A esas gallinas les ponen esteroides, creo que le llaman. Ah, ya. Para que... Oye, ese huevo dañino. Dañino. ¿Y por qué no ponen la cacerola, no desperdese en el juego ahorita? Ajá. ¿Quieres agarrar un poquito? No, ve, ella agarró ya. No, pero está algo fuerte para que pongan la cacerola rápido. Pues sí, pues que ya andamos hambre. Pues sí, la comidita diría yo. Bueno, los huevos ya. ¿Iban a hacer el café? ¿Cómo no trajeron la perola? No, trajimos la hoja. ¿La hoja la trajo, Rapito, vos? ¿La del café? No, no, no la traen. ¿Sólo trajo la perola? La cacerolilla. No lo trajo la cacerola. Ahí está el aceite vos, guapa. ¿Dónde está? Ahí está. Con el maletín allí donde está el agua. ¿Dónde está el maletín? Sí. Yo que compré un dólar. No, allí no está. No, allí no está. ¿En la bolsa? ¿Cómo no? En la bolsa donde está el agua. Así se va a caer. Echemos el aceite donde la vamos a estar cuidando. No agarraste el aceite vos. Oye, está cantando ya. No, ahí está. Diga, porque todo el mundo estaba en existir. Sí. Sí. Es que va a haber culto allí. Vamos a ver la vigilia. Después vamos a ver la vigilia. ¿Vigilia? Sí. Sí. Es una culturación de gracias. Ah, de verdad. Es culto allí. Según hasta que les dure a las 12, a las 11 y a las 1. Bueno, si dan algo de comer, vamos a ir. Sí. No, es como para algo más bueno nosotros. ¿Ah? Sí. Yo una vez fui a una vigilia allí. Ajá. Vieron que había tamales. Yo voy a esperar los tamales. Llegamos a las 1 de la mañana esperando. Y nada. Antes me recuerdo yo que cuando estábamos más hipotes nosotros, hacían de pie vigilia en la iglesia católica. Pero la gente se ha hecho para ganas para desvelarse. Bueno, no se ve nada. Antes era bonito. Vendían café, vendían tamales. Qué bonito convivir. Era bonito. Aunque era para beneficio de la iglesia, pero sí. Ajá. Era bonito porque uno colaboraba y iba a echarle un cafecito. ¡Estado la vida! Yo voy a comenzar a chillar. Para aguantir. Trajeron sal. 3, 2, 3, 8. ¿Trajiste sal? ¿Trajiste sal? ¿Trajiste sal? Yo así de mejor por alto. Después le van a quedar buenos huevos. Bueno. Ya vas a ver que le van a quedar buenos. No, pero necesitamos sal. ¿Qué es esto? Están puro frito hasta ahí. ¿Pone la cacerola? ¿Hoy sí llegó a chía la cacerola? ¿Hoy sí? Ah, no. Si usted andaba sal rambito. No, no. ¿Aquí andaba? No, pero este está perro señores. Rambito. Guarda el billete. Él le cayó, miren. Le molestió. Echalo bien en la bolsa. Echale más manteca. Echale más aceite. Echale más aceite. Para que echen unos 3 huevos ahí. ¿O lo van a hacer picadito? Yo digo que picadito o estrelladito. No, picadito son buenos. ¿Cómo lo quieren? Yo no sé, viejo. ¿Cómo? Yo no sé, viejo. Por ahí está el machete para que los pique, Jerez. ¿Y después? Sí. El machete echando el quesito. Allá me lo dejo abajo, creo. ¿Con las cucharas quebrarlo? Con las cucharitas. ¿Cuántos vamos a echar? ¿La caja? Tres. Como yo como que no me la caja. Me llené los pelos de la mano. Pique el pollo. Espérate Jerez, espérate Jerez. Voy a echarle la salsita. Eso. Que agarra el sabor a mí, pero... Salsita. ¿Así ves? Con un ajo en la mano. Calmate Chef. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Chef. Espérate, voy a echar un poquito de sal. Me estoy muy mirado, Chef. No, ya no, Fonchi. Me extraño. Me llegan todos. Qué puto. Voy a echarse el cocino. Espérate, Chef. Te voy a echarle el cocino en la cámara. ¿Qué dices? Pues sí. Los picamos. Picadito, va. Ahí le voy a echarle. Le voy a echarle guajado. 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 Dale, dale. Dale, picalo. Trae un limón. Trae un limoncito. Va a estar rica la cena. Está bueno. Le echaron más sal. Sí. Voy a echarle otro poquito. Vamos a echarle un poco. Vamos a echarle un poco. El plato es para echarle un solo plato. Qué rico huele. Te aplausos. Ahí sí va. ¿Cuántos trajo? Dos. Dos traje yo. Eso. Oye. Espere, espere. Está crudo. Me cayó el humo. Un poco. Pero ni por ahí. ¿Van a coger cafecito? Sí. Sí, vamos a coger el café. También hay que freír los frijoles. Ah, los frijoles. Yo creo que ya no hay manteca. ¿Con agua? No, este es el frijol. Este frijol se fría haciendo más. Ah, pues sí. Casi solo con un poquito de agua. Agua. Esa es cremilla. Sí. Ya está. Puedes contratarlo. Grabado. Espérate. Grabado. Se da a la boca. ¿Y la bombó? Está el dedo. Mira, está la mano del huevo. Asado para quedar. Más bueno, más saludado. Como con un piñal comían a tronar. Como que hubiera dado cuchuco, quemándole. Si nos agarras huevo a cacerola, somos un fracaso. No, no agarras. Ya se siente el sabor. ¿Huele? Sí, hombre. Ya le echamos limón. Con limoncito. Ahí está echando una bomba de limón. ¿Qué haces? Una cebollita se les olvidó. Ajá. Cuajadas. Cuajadas quedan ricos. Echándole cuajadas ahí. Nada más, ya vamos a ir a la teña. Cuando me iba a teñar otra vez la musca. Sí. Nada más, ya va. Aquí hay vaca echándole. ¿Aquí la vas a reñar entonces? Echándole, tú puedes reñarlo. Siempre. Oiga. Creo que ya está. Vamos a ir a comer allí. Están dando tu testimonio. ¿Ya estaba? Creo que ya está. Ya está, ya está. Sí. Ya está quemadito. Aquí le están matando todas las vitaminas al huevo. Bueno amigos. Ahí vamos a hacer otro videito ahí echándola. Si quieren ver el huevo asado. Si quieren ver cómo cocinar huevo asado. Que nos esperen en el otro. En el próximo video. Bueno mazón también pues. Ahí estamos pues. Bueno. Vamos.